50 años al servicio de los leoneses, 50 años apostando por la medicina de calidad. León cree en la magia, magia que sorprende, que encandila, que desata sonrisas y aplausos y por ello está destinada a encontrarla, al menos cada Navidad. Magia que volverá a inundar a la ciudad de León en el marco del XVI Festival Internacional Vive la Magia que regresa consolidado como un evento de ciudad y un referente a nivel mundial. Pretendemos que durante estos siete días la magia inunde la ciudad, que nos sorprenda en cada esquina, en cada rincón. Creo yo que es un evento ya tan consolidado que el listón está muy alto, yo siento una gran responsabilidad, sé que no podemos fallar, que lo tenemos que hacer bien y bueno, pues es un poquito el riesgo del directo, evidentemente vamos a poner toda la carne en el asador. Siete días del 25 al 31 de diciembre en el que León chocará a pulgar con corazón para despertar el sonido del chasquido y disfrutar de algunos de los decenas, cientos de espectáculos mágicos de prestigiosos magos llegados de todas partes del mundo que se sucederán en la ciudad. Mantenemos los mismos bloques, efectivamente, pues magia en la calle, la ruta de la magia, auditorio tanto como con la gala unipersonal como con la internacional, magia solidaria, muy importante. No podemos tener un festival de magia en Navidad sin llevar ilusión a los que más la necesitan. A mí me parece que esto es fundamental y yo quiero además que esta parte se potencie más cada año. El plato fuerte, la gala internacional que amplía nueve las sesiones y que junto a artistas de la talla de Elastic y Francesca, que llegan a León tras su paso por el Circo del Sol, Marco Corvo, que ofrecerá un espectáculo de magia clásica, o tan a magna con su magia teatralizada, se espera una actuación sorpresa. Y conseguir de León una ciudad que tenga un evento cada mes del año, que significa una gran atracción desde el punto de vista turístico y también a la vez que dé relevancia y posicionamiento a León como una ciudad de la cultura, que es realmente uno de nuestros principales objetivos. Un festival que nace una vez más con carácter itinerante y que llevará más de 100 actuaciones a 40 municipios de León, a los que se ha sumado por primera vez Ponferrada y que volverá a exportar la gala internacional a diferentes capitales de Castilla y León. Una cita que ante todo busca ilusionar y regalar magia por Navidad. Esto es muy bajo consumo. Bueno, puede sujetar así. Sujeta así, en la mano. Vale. Vale. Mira, señor alcalde. Si crees en la magia, el milagro tal está en tu mano. Es la luz mágica. Es la luz de la ilusión. Gracias. 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 Gracias.